La entrada en vigor del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es positivo para la economía mexicana en un momento de crisis derivada de la pandemia. Sin embargo, el nuevo acuerdo comercial no es suficiente para contrarrestar las secuelas de coronavirus en la economía del país. Se espera que nuestro país tenga un fuerte impulso a la economía a través del flujo de capital productivo que va a llegar a México, gracias a los tratados, aquellos que heredamos de secciones anteriores y cuya renegociación fue avalada por el actual gobierno de México. Para Chiapas, la entrada de este tratado podría significar la recuperación de los campos chiapanecos sumidos en un abandono que ha trascendido sexenios, pero se requiere apoyo del gobierno federal para equiparse de infraestructura para la comercialización a gran escala de productos a las naciones firmantes del T-MEC. El impacto importante se espera para el año entrante en un estado donde se viene arrastrando una recesión desde hace dos sexenios y un crecimiento económico de menos 0.3%. El T-MEC podría ser importante, pero no se espera que pueda contrarrestar las secuelas de la crisis que ha dejado la pandemia por COVID-19 o que traiga creación de empleos perdidos durante la contingencia sanitaria que ha dejado a miles de chiapanecos sin el sustento. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. Gracias.